Señor San Pedro, he venido a verle un poco como quien va a ver al sabio de la tribu. Una de las preocupaciones que tiene la tribu es el dinero. Es qué puede pasar con su dinero, con sus ahorros. Lo primero que pasa es que no es una de las cosas, es la cosa que preocupa a la tribu. Esta sociedad tiene el dinero como referente básico. Y como dijo Marx en su día, este sistema capitalista lo convierte todo en mercancía. Y desde ese momento todo el mundo prefiere tener dinero. El dinero se ha convertido, de ser un instrumento de cambio útil y hasta indispensable, se ha convertido en un referente absoluto y total. Pero claro, si nos ha tocado vivir en este sistema, es lógico que nos preocupe el dinero. Bueno, depende de cómo veamos la cosa. Es decir, una cosa es el capital y otra cosa es el capitalismo. El sufijo ismo, fíjese usted, que estropea las cosas. Un señor es paternal y está muy bien, muy agradable. Es paternalista y le hemos fastidiado. Es un señor oportuno y que es simpático, siempre cae bien. ¿Es oportunista? No, la verdad. El capitalismo es el abuso de poder por el capital. Estamos hablando de términos macroeconómicos, pero ¿qué le diría usted a una familia modesta o a una familia de clase media que han podido hacer un pequeño capital, como usted dice, y ahora lo ve peligrar o dice, igual en el banco no lo tengo seguro, ¿qué hago con esto? Evidentemente. ¿Cómo le tranquilizaría? Ay, mire usted, es muy difícil contestar a eso, porque claro, hay límites, hay necesidades biológicas que hay que satisfacer, hay que comer, hay que dormir, hay que... Pero una vez satisfecho ese nivel, digamos, puramente animal, ¿verdad? Basta ya muy poco. Esto que están hablando ahora mucho de la austeridad, la austeridad es muy triste cuando nos la imponen, pero no cuesta ningún trabajo cuando se tiene. Mire, hay una anécdota preciosa que la contaba Salvador de Madariaga en un libro suyo que se llamaba España, se publicó allá por los años 30. En tiempos de la República, en Andalucía, una época de tal, hay elecciones, tal, y entonces el capataz de un cortijo va a hablar con los jornaleros parados que están en la plaza y tal y igual, y les dan un duro o dos duros para que voten por el del cacique. Y a uno de esos que le dan un duro o dos duros, coge los dos duros, se los tira al mandadero y le dice, en mi hambre mando yo. Es de lo poco que se puede decir el hambriento, por lo menos que en tu hambre mandes tú. Usted que es profesor de economía, si yo hiciese un examen con usted, me tuviese que aprobar o suspender, y yo le justificase la crisis actual en España diciéndole, los responsables son los españoles que han vivido como nuevos ricos por encima de sus posibilidades. ¿Me aprobaría o me suspendería? Yo lo suspendería. ¿Por qué? Porque de verdad no se puede vivir por encima de las posibilidades. Hombre, igual a base de crédito y a base de estas cosas sí que uno puede vivir por encima de sus posibilidades. Pues ahí tiene usted posibilidades. Utilizando las posibilidades que son el crédito, ya no vivo por encima de las posibilidades, sino que aprovecho las posibilidades. Ojo.